¡Suscríbete! Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Queca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en su dor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mol, 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 mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que es real Qué calor Queca, en la discoteca, qué calor Yeca, para la muñeca, por favor Queca, en la discoteca, qué calor Yeca, para la muñeca, por favor Queca, en la discoteca, qué calor Aquí, ¿qué calor? Queca, para la muñeca, por favor Calla, hang on Hey, Colombia It's not Colombia All right Colombia Not Colombia Calla Colombia Rega ¡Suscríbete al canal!